¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Sean muy bienvenidos a un nuevo video de tutorial En esta ocasión vamos a aprender a tocar la canción Fluye de mi tocayo Ricardo Rajona Esta es su prologa, está bastante chida Vamos a utilizar nuestro capotraste Así que vayan por sus capotrastes Y vayan afinando y vamos de una vez A comenzar. Muy bien, comenzamos Primeramente colocando nuestro capotraste En el traste número 1 Ok, capotraste, traste número 1 Y vamos a dividir la canción en 4 partes La primera parte va a ser la parte del intro La segunda parte va a ser la parte De las estrofas La tercera parte, la parte de los coros Y la cuarta parte va a ser un pequeño pedacito De una especie de estribillo en la canción Comenzamos con la primera parte Que sería la parte de la introducción Que es cuando empieza la canción Cuando va Ok, cuando no va cantando ahí Ricardo Rajona Entonces, para esta parte de la canción Utilizamos los siguientes acordes Utilizamos un si menor Utilizamos este la Es una especie de la Que tiene un chingo de alteraciones Que no me sé el nombre Está todo raro Ok, este acorde Que está bastante chulo No está difícil de tocar Pero sí que puede ser un poquito complicado Al inicio Porque no estamos acostumbrados a tocarlo Ok, si menor Este otro acorde Te explico acá cómo tocarlo Ok, es como si menor Como el si menor que tienes acá Pero cada dedo vas a bajarlo Una cuerda abajo Entonces tendrías esto Vas a tocar una cuerda abajo Cada cuerda Sonaría así Esta posición Lo vas a mover al traste número uno Pero aquí con este dedo El índice Ya no vas a hacer la cejilla Vas a tocar nada más En la quinta cuerda Primer traste Ok, y la Cuarta cuerda Queda al aire Ok Y ya Ese sería el segundo acorde El tercer acorde sería un re mayor El cuarto acorde sería un sol Pero un sol así Sin estos dedos Ok, únicamente los de aquí arriba Así Y sin tocar la primera y segunda cuerda Solo las cuerdas más graves Y el último acorde Para la parte del intro Sería sol mayor Ok Entonces en esta parte pues sería Y ahí empieza ya Con la parte del ritmo Ok Cuando empieza la parte del ritmo Estaría entonces en sol mayor Perdón Acaba en sol mayor aquí Ok Y ahí empieza ya A cantar Ricardo Arjón Si te das cuenta Acabamos en sol mayor Ahí empezamos con el ritmo Que te explico acá el ritmo Súper rápido Que sería un ritmo bastante sencillo Únicamente son dos rasgos hacia abajo Uno Dos Y después abajo Y después abajo arriba Y cambiamos de acorde Y así en cada acorde Ok Abajo Abajo Y después arriba abajo Y cambiamos de acorde Ok Un dos Cambio Cambiamos Un dos Cambio Un dos Cambio Ok Así para todos los acordes Cambio Es abajo Arriba Ok Sería entonces Dos rasgos hacia abajo Y abajo Y abajo arriba Entonces Terminamos la parte de la introducción En sol Ahí empieza el ritmo Después la Después hacemos este pase Sol La Y re mayor Y ahí empezamos con la parte de la estrofa Ahí empezaría a cantar Fui a parar a donde va Ok Y llegaríamos de este modo ya a la parte de la estrofa En la parte de la estrofa utilizamos re mayor Utilizamos la mayor Utilizamos si menor Utilizamos fa sostenido menor Ok Que es como un fa mayor Únicamente que en el segundo traste Y levantamos el dedo El dedo medio Ok El dedo groserín Tendríamos esto Y utilizamos sol mayor Ok Esos acuerdos los utilizamos para la parte de la estrofa Que chécate como nos quedaría más o menos esta parte Voy a parar a donde van Las fotos de un japonés Limbo sin lugar Torre de Babel Yo nunca quise oír Si nunca me encontré Entonces para la parte de la estrofa empezamos con el re mayor Recuerda que el ritmo es exactamente igual Que en la parte del intro El ritmo es el mismo para toda la canción Entonces empezamos ahí Fui a parar a donde van Después la mayor Las fotos de un japonés Ok Ahí si menor Y luego pasamos a fa sostenido menor Limbo sin lugar Después ahí sol mayor Y luego lugar Ahí se me olvidó Se me olvidó un acorde Que sería re séptima Ok Si no sabes como tocarlo Chécate aquí como iría Chécate la posición de los dedos Es un acorde muy sencillo Entonces Hacemos Hacemos ahí el re séptima Vamos a empezar el principio otra vez Porque ya me perdí Entonces empezamos en el re mayor Fui a parar a donde la mayor Después si menor Las fotos de un fa sostenido menor Sol o sin lugar Torre de Babel Yo nunca quise huir Re mayor Y terminamos la parte de la estrofa Con este pase Si nunca me encontré Ok Sol La Y si menor Y de este modo terminamos Y tenemos ya la parte de la estrofa Porque aprendiéndonos este círculo de acordes Tenemos ya toda la parte de la estrofa Porque todas las estrofas se tocan exactamente igual Vamos a tocar la segunda estrofa de la canción juntos A ver que tal nos queda Recuerda que el ritmo y los acordes Son exactamente los mismos Para todas las estrofas de la canción Así que vamos a ver que tal Nos queda Vamos a hacer de una manera lenta Listo Empezamos entonces Un, dos, tres, cuatro En Marte hay un robot Si menor Coqueto y jugué Fa sostenido menor Lo mueven a control Después re séptima No igual que tú Aunque no lo entendí Terminamos Sol, la, lo creí Si menor Y de ahí llegamos a la parte del coro Llegamos entonces ya a la parte del coro En la parte del coro utilizamos los siguientes acordes Utilizamos otra vez re mayor Utilizamos mi menor De nuevo sol Y la Y también agregamos creo que por ahí Un la menor Ok, la menor Así que más o menos como nos quedaría la parte del coro Muy bien Ya sabes que el ritmo es exactamente igual Así que empezamos en la parte del coro con el re menor Con el re mayor, perdón Vuela Mi menor Mi menor Mi, sol, re Después re Nos quedamos ahí Fluye De nuevo otra vez sol Adén Re mayor De ahí cambiamos a la menor Quien apostará por mi sol mayor Si no lo he hecho yo Re mayor Hacemos otra vez el pase Si no lo has hecho tú Sol, la, si menor Y ahí empezaría otra vez la parte del intro Si no lo has hecho tú Ok Y de este modo tendríamos ya la parte del coro Muy bien Llegamos ahora ya a la última parte de la canción Que sería como la especie de estribillo que lleva la canción Que es una pequeña partecita Utilizamos únicamente en esa parte dos acordes Utilizamos fa austenido mayor con séptima Y sol mayor Ok Este acorde Si no sabes cómo tocarlo es como un fa mayor Únicamente que en el segundo traste Y levantamos el dedo meñique Y sol mayor El normal Ok Entonces sería en esta parte donde dice Cada vez que te apareces Intacta en mi memoria Nos quedamos ahí El reloj se desvanece Y digo cualquier cosa Vuela Ok Y ahí empezamos otra vez con la parte del coro Y de este modo tendríamos ya toda la canción completita Y de este modo tendríamos ya toda la canción Y de este modo tendríamos ya toda la canción Y de este modo tendríamos ya toda la canción